El total acumulado de casos con el cierre de ayer por la tarde es de 146.690, lo que representa un total de 6.180 casos nuevos. Y en base a estos datos continuamos con un incremento diario similar en el número total de casos. Es hoy igual que ayer, de un 4%, y sin embargo el incremento en el número de casos hospitalizados es esta semana algo inferior a este 4%. Estamos en esta semana en un 3% en esta tendencia en casos hospitalizados y como les venimos informando, estos datos de personas hospitalizadas, que es lo que nos están reflejando, la presión sobre el sistema sanitario son los que nos son más valiosos para seguir la evolución de esta pandemia. Así, por ejemplo, este dato de hospitalizados, de incremento en hospitalizados, la última semana de marzo era de alrededor del 20% y ahora estamos en un 3%. Y esta misma tendencia es la que vemos en los casos ingresados en UCI, como también les venimos contando, que aunque de una forma más sostenida están también ya reflejando un lento descenso. Y como les venimos indicando, en cualquier caso, el efecto sobre la presión de las UCIs es uno de los parámetros que más tiempo nos va a costar ver normalizado, ya que estas infecciones que llegan a la UCI están reflejando personas infectadas hace dos o tres semanas. El número total de fallecidos hoy es de 14.555 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 757. Y por otro lado, otro de los datos que nos ayudan mucho a ver la evolución de esta epidemia es el número de pacientes dados ya de alta. Hoy son más de 48.000 pacientes dados de alta y esto representa alrededor del 32% de los casos notificados. Es el mayor ascenso en el número de casos recuperados de lo que llevamos de la curva hasta este momento.